La panaspermia dirigida es una última tentativa para resucitar la teoría de que la vida procede de algún otro lugar y la creencia es que quizá la vida fue enviada aquí deliberadamente por una sociedad tecnológica de algún otro planeta, probablemente de nuestra galaxia. Si Dios es un marciano, yo soy una máquina, por eso juro en vano, sin miedo a represalias, embárcame en tu barco, pero apágale el motor, lo moveré remando a mano. Mi estilo es secundario según la fe del día o la habilidad que tenga de esquivar cada teoría, no. Sé si soy más agua que cemento, más espíritu que cuerpo, te has perdido mi mejor registro, pero lo compenso con un tenso dramatismoismo entre tú y yo, la realidad. Quiero decir que pienso más que hablo ya, he dicho más de lo que puedes comprender, así de pronto abriga tu cabeza y cubre pies, brazos y tronco. Mi ortografía es gruesa, compuesta de materia fina, afinada por un pulso de inspiración tardía. Busco la elegancia como excusa en cada línea y te respondo a eso que cuentas, men, con cara de ilatina. Me drogo con un movimiento exacto de dedos, por lo menos una vez al día para enfermos del rap y no movernos. Yo escribo cuando puedo y luego vuelvo con un texto firme y fiero, ¿a qué me refiero cuando digo que la mente mata al cuerpo? A que cada golpe viene precedido de un mal movimiento, mal pensamiento, quizás tú viste un mal día, un ritmo lento de vida y eso te ha matado de aburrimiento. Tu cuerpo al son de un latido y un cerral de ojos, vasos en el suelo, rastros de la evolución de otros, pistas en el cielo, tres perfectos por el tiempo, materia consumible, fuego, polvo y huesos. Tu cuerpo al son de un impulso, un pensamiento, hay signos de violencia, frenan el entendimiento, rayos en el cielo, eclipsados por el tiempo, karma consumible, tierra, cielo, infierno. Si Dios es nuestro padre, yo soy hijo de dioses, por eso bebo en bares, sin miedo a los errores. A mí no me compares con mierdas inferiores, así que a estas alturas no me vengas con sermones. Lanzan máquinas por el espacio mogollón de lejos, siendo manejadas por un tipo lleno de complejos. Casi todo el mundo es perfecto enfrente de su espejo, hasta que inventen el que muestre como eres por dentro. A mí la belleza ya no me seduce, solo me excita y confunde, a veces merma mis defensas. Cierra las esclusas, se saben ya las últimas, que está inundado todo por un mar de dudas. Que un giro a la izquierda ata cerca la muerte, dicen que escuece, de cerca se encrudece, marca el 13, no hay un trueque. Puede rezar en misa, funciona a veces, y fliparlo con la historia de los panes y los peces. Tengo un par de planes, me faltan planos de mi cuerpo claros, justo los puntos claves, varios dicks que ya he anotado. Quizás le meta graves, me sobren los enfados, tendré que echarle tiempo, lo marcaré por fases. La fábrica me irrita, el folio no me cansa, puedo estar tranquilo disfrutando en casa. Hay quien vive en una farsa, que encima va con casa, para al final terminar bajo una losa y ya está. Cuerpo, al son de un latido y un cerrar de ojos, pasos en el suelo, rastros de la evolución de otros, pistas en el cielo. Tres perfectos por el tiempo, materia consumible, fuego, polvo y huesos. Cuerpo, al son de un impulso y un pensamiento, hay signos de violencia, frena en el entendimiento. Rayos en el cielo, eclipsados por el tiempo, karma consumible, tierra, cielo, infierno. Cuerpo, al son de un latido y un cerrar de ojos, pasos en el suelo, rastros de la evolución de otros, pistas en el cielo. Tres perfectos por el tiempo, materia consumible, fuego, polvo y huesos. Cuerpo, al son de un impulso y un pensamiento, hay signos de violencia, frena en el entendimiento. Rayos en el cielo, eclipsados por el tiempo, karma consumible, tierra, cielo, infierno. Cuerpo, cuerpo, cuerpo.